Bailado pegado, ahí bien apretado, el cuerpo que tú tienes me tienes enamorado Dale mueve el shorty, conmigo a ser mi honey, que yo te invito a cualquier sitio a gastar limones Pa' abajo, pa' arriba, te quiero en mi vida, no esperes más, aquí estás, te voy a dar lo que pida Yo sé que te hace falta un poquito de amor, yo he venido a dártelo en mi corazón, dámelo ahora mismo Morena que tú quieres Yo sé que te hace falta un poquito de amor, yo he venido a dártelo en mi corazón Dámelo ahora mismo Morena que tú quieres Yo tengo un phantom pa' sacarte a pasear, yo tengo un yate pa' sacarte a navegar Tengo dinero que hasta lo puedo botar Morena que tú quieres Yo tengo un phantom pa' sacarte a pasear, yo tengo un yate pa' sacarte a navegar Tengo dinero que hasta lo puedo botar Morena que tú quieres Quiero zapato, quiero cartera, quiero diamante, lo que tú quieras, quiero un iPhone, no quiero cera, dame tu cuerpo, no hay problema, vámonos, baila los pegados, ahí bien apretados, el cuerpo que tú tienes me tienes enamorado, dale mueve el shorty, conmigo a ser mi honey, que yo te invito a cualquier sitio a gastar mi money. Pa' abajo, pa' arriba, te quiero en mi vida, no esperas.